Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de CB24 Noticias. Soy Alejandro Ramírez y desde nuestro Centro Internacional de Noticias iniciamos con la información. En Nicaragua, la caída de la recaudación de impuestos en el primer trimestre de este año provocó que por primera vez en años todas las alcaldías del país no recibieran las transferencias de dinero que anualmente el gobierno central les hace para que desarrollen proyectos de inversión en los 153 municipios de este país y zonas aledañas. En el informe de ejecución presupuestaria al primer trimestre de este año, el gobierno de Daniel Ortega admite que debido a la caída de la recaudación no pudo cumplir con su obligación de transferir una parte de los 162 mil dólares contemplados este año para inversión. Las cifras publicadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reflejan la dificultad con que estarían operando todas las alcaldías de Nicaragua que suelen depender en gran medida de las transferencias centrales y de sus propias recaudaciones, algunas de las cuales son limitadas. El informe de ejecución presupuestaria revela que incluso el régimen no pudo transferir 607 mil dólares a la alcaldía de Managua, cuyo fondo estaba destinado para la rehabilitación de la pista Juan Pablo II y la construcción de pasos a desnivel en la ciudad de Managua. El gobierno de Nicaragua presentará esta semana ante la Asamblea Nacional el Plan Integral de Atención a Víctimas del Terrorismo con el fin de que sea una iniciativa de ley. La delegación del gobierno también informó que en los municipios, comunidades, barrios y comarcas del país se han conformado ya más de 500 comisiones de reconciliación, justicia y paz. El documento señala que se ha avanzado en la atención integral con apoyos solidarios a centenares de familias que son recibidas en calidad de víctimas sufrientes del terrorismo. También se informó que a la fecha han retomado acogiéndose a la propuesta del gobierno centenares de nicaragüenses que habían salido del país de manera irregular luego del intento fallido de golpe de Estado. Sin embargo, esta propuesta ha recibido críticas de algunos sectores que consideran que lo que se busca es otorgar amnistía en lugar de atender a las víctimas de forma integral. Vía Skype, Daliana Ocaña, periodista de La Voz de América, conversará con nosotros desde Managua para ampliar esta información. Hola, Dalia, gracias por este contacto. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros también. Es el gobierno de Nicaragua quien presentará ante la Asamblea Nacional el plan integral de atención a víctimas del terrorismo con el fin de que sea una iniciativa de ley. ¿Cuáles son las implicaciones? Este es un anteproyecto de ley que pretende presentar precisamente el gobierno de Nicaragua esta semana ante la Asamblea Nacional y busca, como ellos han mencionado en su discurso oficial, lograr un proceso de reconciliación con las familias que han denominado como víctimas del terrorismo golpista. Sin embargo, estas mismas familias, verdad, que de más de 300 víctimas mortales de la represión estatal han asegurado que rechazan esta iniciativa de ley, pues consideran que el gobierno podría estar buscando a través de ella un proceso de amnistía o impunidad ante lo que ellos han denominado crímenes de lesa humanidad. Dalia, ¿cuál ha sido la respuesta de la oposición ante esta iniciativa? Ya mencionabas algo de eso, siendo que hay presos políticos como la periodista Lucía Pineda, que sigue a la espera un juicio precisamente bajo cargos de terrorismo. ¿Resulta realmente una paradoja? Sí, miembros de la oposición han asegurado que esta iniciativa de ley que cabe mencionar fue presentada de manera unilateral por el gobierno, termina de fracturar los procesos de diálogo que se mantenían con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y que por el momento se encuentran pausados hasta lograr la libertad total de los considerados presos políticos. Los miembros de la oposición no han avalado esta iniciativa de ley, tampoco lo han hecho familiares de las víctimas ni juristas expertos en estos temas. ¿No parece fácil, a pesar de las 500 juntas de reconciliación, que realmente haya un encuentro nacional cuando el gobierno prohíbe las protestas como lo hizo el pasado fin de semana? Sí, es un proceso que se ha complicado y que debería de llevar, según el ex Procurador General de la República, Alberto Novoa, un proceso de consulta con los diversos sectores sociales que han estado implicados en este proceso de protestas sociales también y manifestaciones en el país. Sin embargo, no ha recibido por primera instancia una aceptación positiva tanto de opositores como de familiares de las víctimas. Gracias, Daliana, por tu información. Esperamos tener un contacto contigo próximamente. Muchas gracias. Continuamos en Nicaragua, pues cientos de estudiantes se sienten muertos académicamente, pues muchos de ellos estaban a punto de graduarse de sus carreras universitarias, pero las autoridades eliminaron sus registros académicos. Ellos afirman que son las represalias del gobierno del presidente Daniel Ortega por sumarse a las protestas antigubernamentales. Veamos. A Arit Baez le faltaba poco para graduarse de la universidad cuando estalló el conflicto social en Nicaragua. Sus sueños de ser licenciado en inglés se frustraron, luego de que las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua eliminaron su registro académico, en su opinión, en represalias por su actividad política. Actualmente soy un estudiante, podría decirse expulsado, de la UNAMFAR en Chontales, el cual no tiene acceso a su registro académico en el sistema de la universidad. De manera en que comenzó el asedio y la persecución pues en mi contra y debido a este tema específico no pude volver al recinto universitario. El caso de Aritz lo enfrentan más de 100 estudiantes, asegura el líder universitario Jerry Estrada, quien señala que las acciones se deben al control que tiene el gobierno sobre las universidades. Muchos de los expulsados no tienen un documento formal donde se les presenta que han sido expulsados, simplemente no se les fue notificado. El argumento que ha sido fue ser terrorista, manifestante en contra de este régimen siendo una oposición. El ex ministro de Educación Carlos Tunerman asegura que esta es una grave violación a los derechos humanos. ¿Cómo es posible que se le borre su registro académico a un estudiante? Eso realmente es una represalia que es inhumana, porque ese es un derecho ya adquirido. Esos tienen derecho a que se les dé el certificado de las clases que aprobaron. Negarles eso y borrarlos de su récord es violarles totalmente su derecho humano a la educación. Mientras tanto las autoridades del Consejo Nacional de Universidades informaron que la decisión de expulsar a los estudiantes de los recintos públicos se debió a que supuestamente destruyeron sus casas de estudio, argumento que es rechazado por la comunidad estudiantil. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Es momento de hacer una pausa, enseguida volvemos.